Yeah, mafiosos, oye las palabras puto, puta lucha Cualquier puto que se ponga con mi escuadra, lo desfunciono Saca el machete, la muerte no deja rostro, soy asesino más podrido que Fidel Castro Te acuerdas de mi, yo desbarato lo que sea santo, pincha lacranes, mentes de tales Un poeta mafioso muy peligroso con refranes Esta pistola que yo detengo nunca miente, mi miedo siente por un paso hacia enfrente Esto yo, se lo dedico a mi gente, y al que no, un chingadazo a la frente Entra a la guerra de las calles si te atreves, rompo cabezas, tan fácil como papeles Y si te alejas, pa' eso tengo balas en las matralletas, desfigurando caras Si mi calle tú penetras, orco tu vieja con sus papas tensas, maldito seis, pincha lacran de las bestias ¿Quieres hacer criminal o matón loco? Abre tus ojos puto, prende tus ojos puto Mira la muerte en la esquina, no va a salir de allá, nadie te salva allá ¿Quieres hacer criminal o matón loco? Abre tus ojos puto, prende tus ojos puto Mira la muerte en la esquina, no va a salir de allá, nadie te salva allá ¿Quieres hacer criminal o matón loco? Abre tus ojos puto, prende tus ojos puto Mira la muerte en la esquina, no va a salir de allá, nadie te salva allá ¿Quieres hacer criminal o matón loco? Abre tus ojos puto, prende tu ojos puto Mira la muerte en la esquina, no va a salir de allá, nadie te salva allá Soy como dinamita, no dejo pistas, hago visitas y borro todos de la lista Estoy sentenciado a ser el magnífico, hago daño como santería Hago desafía, arsenal, profesional, te pongo a escarbar Hago que descanses en paz, mi mente explora, luego te destroza No tienes remedio, este juego es dentro ¿Y quién controla? ¿Y quién te esforza a cometer errores? Aquí estás viendo los mejores, yo soy campeón en vender lo mejor 100% pura, lo demás es basura Siente mi furia y estudia, cómo me muevo, cómo les pego Cómo te cae el suelo, letales, materiales, mafiosos, criminales Estoy en el lugar de incansables ¿Quieres hacer criminal o matón loco? Abre tus ojos, puto, prende tus ojos, puto Pacha, mira la muerte en la esquina No hay salida ya, nadie te salva ya ¿Quieres hacer criminal o matón loco? Abre tus ojos, puto, prende tus ojos, puto Pacha, mira la muerte en la esquina No hay salida ya, nadie te salva ya ¿Quieres hacer criminal o matón loco? Abre tus ojos, puto, prende tus ojos, puto Pacha, mira la muerte en la esquina No hay salida ya, nadie te salva ya ¿Quieres hacer criminal o matón loco? Abre tus ojos, puto, prende tus ojos, puto Pacha, mira la muerte en la esquina No hay salida ya, nadie te salva ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!